En esta ocasión te voy a explicar una técnica de negociación muy útil y muy práctica que puedes llevar a cabo. Se llama la técnica de venta perdida y es una técnica que no sólo se utiliza en el mundo comercial o de las ventas, sino que también puedes utilizar en cualquier otro tipo de negociación, sea una negociación de horarios, de compromisos, de plazos, de custodias, de lo que sea. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de negociación de venta perdida? En resumen sería conocer, identificar la franja negociadora de la otra parte gracias a retirarte de la negociación, a darla por terminada y de esa manera que la otra parte evidencie si todavía puede ceder algo más o no puede ceder nada más y por lo tanto ha llegado al límite de su banda negociadora. Para comprender esto bien necesitas refrescar un poco el concepto ese de banda negociadora. ¿Lo recordamos? Pues mira, la banda negociadora es que en todas las negociaciones hay como una parte que es la que tú deseas, ¿vale? Este sería como el mínimo que tú deseas y el máximo que tú deseas alcanzar, de tal manera que por menos de esto, es decir, esto ya sería totalmente inaceptable para ti. Y más de esto te parece irreal, crees que la otra parte jamás va a poder ofrecerte más de esto. Entonces, esta es tu franja negociadora. Y la otra parte tiene también su franja negociadora y es una ventaja para ti que tú llegues a conocer al máximo posible cuál es su franja negociadora, porque eso te hace el saber que puedes o pedir más o si has llegado a su límite ya no le puedes pedir más porque la otra parte no tiene la capacidad de ofrecerte más. Esta técnica consiste en identificar al detalle, lo mejor posible, la franja negociadora de la otra parte, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, esta franja negociadora. También tiene un mínimo y un máximo y por debajo de eso sería inaceptable para la otra parte y por encima de eso le parecería irreal el pretenderlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estaría el punto de acuerdo? El punto de acuerdo o lo que finalizaría la negociación con relativamente satisfacción para ambas partes sería, como te puedes dar cuenta, ver lo que hay quizás aquí, ¿no? En toda esta zona de aquí, que es una zona coincidente. Por ejemplo, este punto de aquí sería un punto de acuerdo. Pero este punto de aquí también sería un punto de acuerdo. Lo vamos a ver como un ejemplo para que lo entiendas un poco mejor. Imaginémonos que eres un ganadero que tienes vacas y quieres venderle la leche a una central lechera, ¿vale? Entonces, tú tienes un precio al que quieres vender tu leche. Que lo desconozco totalmente cómo está este mercado, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que voy a decir es una burrada, una tontería en cuanto a precios. Pero imaginémonos que tienes un precio mínimo al que quieres vender tu litro de leche, que son 10 céntimos por litro. Y un precio máximo al que quieres vender tu leche, que son 40 céntimos por litro. ¿Vale? Y que eso, para ti, imaginémonos que puede ser real o realista. La central lechera tiene, a su vez, un precio mínimo que te está dispuesto a pagarte por el litro de leche, que son 5 céntimos el litro. Y un precio máximo que son 30 céntimos el litro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la franja negociadora? Pues la franja negociadora es lo que va, pues sería esto de aquí, ¿no? Desde 10, porque debajo de 10 tú ya no aceptarías, hasta 30, porque 30 está dentro de este margen. Esto sería un precio de 12, un precio de 16, un precio de 23 estaría dentro de la franja negociadora. ¿Se entiende bien, verdad? Entonces, ¿por qué es interesante que tú conozcas al máximo posible cuáles son los límites de la franja negociadora de la otra parte? Pues porque ahí tú vas a sacar beneficio, ¿vale? Si a esa parte, por ejemplo, tú le estás pidiendo 35 y estás luchando por 35 y quieres conseguir 35, eso va más allá del máximo. La otra parte no te puede ofrecer 35. Entonces, emperrarte en algo que es irreal haría que ninguno de los dos salgáis ganando y que la negociación sea imposible. ¿Por qué? Porque está fuera de los márgenes de la negociación. Entonces, detectar esos márgenes sería muy interesante. Esta técnica de la venta perdida logra al máximo posible detectar esos márgenes. ¿Y cómo se hace? Lo primero es fundamental que pidas la propuesta de la otra parte por escrito. Necesitas tenerla por escrito para que luego se mantenga en el tiempo, pase lo que pase. O por lo menos que sea lo más fácil posible mantenerla en el tiempo. Que no haya luego conflictos en ese sentido. Y una vez la tengas por escrito, utilizarás otras técnicas que quizás hayas visto antes ya en este curso. Como por ejemplo, pues decirle que tienes otra propuesta mejor, pedirle un descuento, bueno, no sé, cualquier otra cosa para apretarlo un poco y para buscar que ceda. Cuando la otra persona lleva a cabo una serie de pasos para ceder un poquito, es posible que tú avances también cediendo un poquito, que haya esas posturas de aproximación o acercamiento. Llega un momento donde la otra parte te dice, es mi última propuesta, ya no te puedo ofrecer nada mejor. Y tú ahí dices, bueno, pues voy a utilizar otras técnicas antes y si ya las he utilizado todas, utilizo por último la estrategia de venta perdida. ¿En qué consiste? Consiste en retirarte de la negociación, el finalizarla, el decirle a la otra parte, esa propuesta no es de mi interés. Entonces, te marchas, cierras, finalizas la negociación. A lo mejor le puedes decir, tengo otra opción con la que me voy a quedar. Solo puedes decir así, tengo otra opción con la que me puedo quedar. Para que esa parte tenga cierto miedo de perderte y vea si puede ir un poquito más allá y ofrecerte un poco más. Cuando tiene un miedo real de perderte, de que te retires de la negociación, esa parte va a pensar, a ver, de verdad no puedo ofrecer nada más porque veo que se ha ido o se va a marchar. Entonces, si puede ofrecer algo más, te lo ofrecerá. Si no puede ofrecer nada más, te dirá, pues mira, es lo último realmente y sinceramente que te puedo ofrecer, no puedo ir más allá. Entonces te retiras. Dejas pasar unas horas, quizás un día, depende de la negociación. Hay casos en donde se esperan incluso varios días o varias semanas, depende un poco como digo de la negociación. Y si la otra parte no recupera el contacto contigo, la información que te está dando es que efectivamente era su última propuesta posible. Es decir, que ha llegado al límite de su franja negociadora. ¿Por qué? Porque te ha perdido y no ha hecho nada más para poder recuperarte. Ojo, debes haber mantenido el buen rollo, el buen talante, la conversación amigable. Fíjate que una cosa son las posturas y otras cosas son las personas. El buen negociador consigue poner posturas firmes y sólidas manteniendo el trato amigable y cercano, que nunca hay que perder con la otra parte negociadora, para que este tipo de tácticas funcione. Entonces, la otra parte ve que te has retirado y no te ofrece nada más. Entonces es que ha llegado a su límite de la banda negociadora. Y es ahí cuando tú, al cabo de unas horas o un día, puedes volver y pensar, ¿me interesaba de verdad eso? Y si te interesaba de verdad porque era una buena propuesta y has detectado que ha llegado a su límite, cuando vuelvas, decirle, mira, que la propuesta que me hiciste o el presupuesto que me hiciste, he decidido que lo voy a aceptar. He decidido que no me voy con esa empresa con la que te dije que me iba, te prefiero a ti. ¿Qué significa esto? Esto es un momento muy difícil para las personas que no sois expertas o que estáis muy, muy acostumbradas a negociar. Porque implica que os tenéis que comer el orgullo, que tenéis que comeros vuestro ego y somos egos con patas. Tenemos el ego muy ahí encima, tratamos de defenderlo. Entonces, ir a otra parte negociadora y decirle, me equivoqué, tenías tu razón, me quedo contigo, te dije que me iba con otra empresa, pero ahora me voy a quedar con la propuesta que tú me has hecho. Ahí sale nuestro ego y nuestro orgullo para decir, no, 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 mejor que estés solo, que te quedes sin nadie, volver y tenerte que comer tu orgullo y decirle a esa otra parte que aceptas el presupuesto que te dio hace tres días. ¿Vale? Sería como desdecirte y quedar un poco chung, un poco mal, ¿no? Pero no es así en las negociaciones. Esto es una estrategia. Y los buenos negociadores dejan el orgullo a un lado, dejan el ego a un lado y son capaces de decirle a la otra parte, mira, ¿sabes qué? Que al final me quedo contigo. Y ahí es cuando se cierra la negociación al límite extremo de la banda negociadora de la otra parte, porque no podía ceder más. Entonces, en esta negociación es muy importante esto último, que seas capaz de dejar tu ego a un lado para que si de verdad te parece interesante, vuelvas y le digas a la otra parte, vamos a cerrar ese acuerdo que me has hecho por escrito. Y esto es lo que se llama técnica de negociación de venta perdida. Recuerda hacerle ver a la otra parte que abandonas la negociación. Pues como digo, espero que te haya gustado esta técnica y nos vemos en alguno de los otros vídeos de la formación. ¡Hasta luego!